Mario Negri es presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y está en línea y mucho gusto me da saludarlo. Negri, ¿cómo está? Paulino Rodríguez le habla, ¿cómo le va? Buen día. Hola Paulino, ¿cómo estás? Oye falta el clásico del verano ahí entre Belgrano y Central, que lo va a ganar Belgrano en Córdoba. Claro, esta noche definen en Córdoba, sí Paulino. Tiene razón. O sea que usted hincha de Belgrano, no hay vuelta, digamos. Obviamente, sí, efectivamente. Claro, hablamos de talleres y... Claro, no estaba demasiado... a buenas el hombre. Salió la celeste por ahí. Bueno, Negri, primero, ¿va a ir la Unión Cívica... Un grado de humor en el medio de tanta preocupación. Sí, claro, definitivamente. ¿Va a ir la Unión Cívica Radical al diálogo con De La Sota, que inaugura mañana con el Frente Cívico? Esa es la situación de la provincia, del partido a nivel provincial. Supongo que si los han convocado estarán presentes. De cualquier forma, creo que lo esencial en ese contexto del diálogo es que también el gobernador ayude a explicar un poco la situación que se está viviendo en la provincia de Córdoba. Que obviamente está agravado. Usted sabe que Córdoba además tiene un fuerte endeudamiento en dólares, ¿no? Y que obviamente todo repercute enormemente. Se ha aumentado más de mil millones en pocos meses la deuda y ahora aumenta 500 millones más. Entonces, está en un contexto absolutamente delicado. Más la situación de diciembre de lo que ocurrió con la policía, recordé. Que fue un camino que abrió la puerta a una serie de problemas que después se subaron en todo el país. Es decir que hay una agenda, una agenda no para entretenerse, sino para saber realmente qué perspectivas se ven hacia adelante. En el caso de Córdoba, que es una provincia muy importante. Sí, porque además no es menor lo que usted marca. Y me parece que es un capítulo y un apéndice de toda la información respecto a la devaluación. que no ha sido suficientemente abordado. Pero efectivamente en la provincia de Mendoza, el aumento de la deuda con la devaluación de miércoles y jueves de la semana pasada del dólar oficial, desde 6,80 hasta 8 pesos, aumentó 650 millones de pesos. Porque efectivamente lo que han hecho las provincias es emitir bonos para que resulten atractivos y los inversores apuesten, nominados al dólar oficial, que es el dólar link. Exacto. Entonces al aumentar el dólar oficial, ahora para repagarlo, van a tener que juntar muchos más pesos de los que tenían previstos y eso va a impactar en cuanto presupuesto uno mire. La improvisación del gobierno nacional en medidas tan trascendentes como esta, y en nombre de la competitividad, que por supuesto se estaba reclamando un tipo de cambio más competitivo, pero sin un plan integral que controle esencialmente la causa de la enfermedad, que es la inflación de un combo absolutamente peligroso, que se comienza a expandir, que se pone en marcha y que no se sabe dónde termina, porque eso es publicado en el contexto de debilidad política que tiene el gobierno, de pérdida de credibilidad, de falta de certidumbre. Hoy tendremos algún tipo de noticias. Por eso yo le pedí al presidente de la Cámara de Diputados que conforme urgente, nosotros estamos en extraordinaria, convoque a Kicillof y convoque al jefe de gabinete, la Cámara de Origen, donde se aprueba el presupuesto de la Cámara de Diputados, a ver si tenemos algún grado de certeza, que nos digan hacia dónde vamos, qué horizonte hay, porque en realidad acá el ministro de Economía se enoja y hace mucho vanguardismo político en su análisis, pero ellos están aplicando un progresismo invertido, porque en realidad cargan todos los costos sobre los que menos tienen. Fíjese usted que hace no cuánto, 20 días, 25 días, llamaron a todos los empresarios para ajustar precios, nada más que de 200 artículos, ya le han salido a decir que algunos de ellos van a aumentar, y de lo único que no habla el gobierno, ni aún hoy, es de la inflación. Es como que supone una palabra maldita, es la palabra prohibida. En realidad lo que es maldito son los efectos de la inflación y no atacarlos. Por eso hemos pedido que vayan al Congreso, y además después de este Paulino, el presupuesto que se llevaron, que nosotros advertimos que era muy mentiroso, contemplaba una inflación del 10,4 anual, contemplaba un dólar a 6,33, y una tasa de crecimiento del 6,2%. Eso ya es una ficción. Hay que rediscutir el presupuesto, saber dónde va a sacar los recursos del país, cuánto calculan que van a recaudar, ¿no? Bueno, da la impresión, diputado Negri, que se viene un año de mucha construcción de consensos, da la impresión para la oposición en términos de unificar criterios, y también de una cierta apertura para el propio oficialismo, porque efectivamente el escenario parece ser cuanto menos tumultuoso, en términos de ciertas batallas que el gobierno espera liberar, veremos con qué suerte y con qué éxito, y desde qué lugar además. Nosotros queremos asegurar la gobernabilidad, de hecho dos años, Paulino, pero también que no importe que en el futuro, y para eso el gobierno debe dejarse ayudar. Hasta ahora se movió por una mayoría holgada, que hizo lo que hizo a manera de escribanía. Así también fueron las tropelías que cometieron con improvisación en nombre del ejercicio de la mayoría sin escuchar absolutamente a nadie, ¿no? Si siguen por ese camino, vamos cada vez peor. Negri, por último, el PRO va a plantear la idea de dejar cesante y caduco el acuerdo con Irán, a propósito de la investigación en torno a la causa AMIA. ¿La Unión Cívica Radical acompaña? No sé si la acompaño o no al PRO, mire, yo fui el miembro informante de ese convenio que creo que fue la pérdida de la más grande mundo que ha tenido el gobierno, por el apresuramiento del canciller y del gobierno, la forma intempestiva, el tiempo que ha pasado, lo introductivo que ha sido, y obviamente que hoy, hoy eso es una abstracción. El único efecto que produjo hasta ahora es la pérdida de confianza política y pretender llevar un hombre, no sé de qué borrachera geopolítica a la Argentina a jugar en ligas a donde no tiene estatura y sin ningún grado de previsibilidad seria sobre el efecto de la Argentina. Había dos consensos básicos establecidos básicamente. Uno era la defensa de la democracia y otro era la causa de la AMIA. Y el gobierno a uno de esos consensos los entregó en nombre de decisiones que hasta el día de hoy no se conocen. Hubo especulaciones y era por la relación con Venezuela, por la crisis energética que tenía la Argentina. Bueno, dio lugar a un montón de especulaciones como sigue dando lugar hoy a una política absolutamente errática e improvisada que nos ha puesto afuera del mundo. Diputado Negri, le mando un abrazo. Termina usted bien la mañana, pero lo despido, ¿sabe con qué? Con la formación de Belgrano de cara al partido de hoy frente a Rosario Central, ¿de va? Muchas gracias, Paulín. Hola Benelarco, Piero Barrios, Lolo, Abeldaño Quiroga, Rigoni, Pitinari, Esteban González Velásquez, Carlos Bueno y para el final dejé el regreso del último goleador del torneo inicial, el picante César Pareda y la que vuelve esta noche. Esperemos que sea con goles. Diputado Negri, gracias, termine bien la mañana y suerte esta noche. Aquí estaba Mario Negri, fanático de Belgrano, a propósito de...